Este domingo miles de personas se dieron cita en el centro cívico para participar en la quinta edición de la carrera anual de los 21K que recorre varios puntos de la ciudad. El keniano Towet George se convirtió en el ganador con un tiempo de 1 hora 6 minutos y 2 segundos, mientras que en la categoría femenina Lea, Heavyweight finalizó en 1 hora 25 minutos y 20 segundos. Lo mejor de esta carrera fue la organización y la gente. Tuvimos muy buen apoyo en nuestro camino. Todos estaban animándonos y estábamos muy emocionados por eso. Vimos a mucha gente que estaba animándonos y me sentí más fuerte. Nos cantaban, estaban brincando y me sentí muy bien. Por su parte Luis Carlos Rivero y Merlin Chalí se convirtieron en los mejores guatemaltecos en sus respectivas categorías, con tiempos de 1 hora 15 minutos y 56 segundos y 1 hora 26 minutos y 35 segundos. Es difícil porque los kenianos salen tirando fuerte los primeros 3 kilómetros para sacudirnos rápido, ¿verdad? Pero en esta ocasión aguantamos un poquito más. Con Alfredo Arevalo trabajamos fuerte los primeros 10, 12 kilómetros. Luego me sentí fuerte, saqué una ventaja de 50 metros en relación a él. Luego la hice más grande a 100 metros y pude apuntar hacia la meta bien y resistí todos los ataques que ellos venían haciendo atrás. Una carrera muy dura la que se tuvo ahorita con las competidoras, con todos los atletas. El recorrido estuvo bastante bonito y gracias a Dios terminamos la meta sin ninguna medida como segundo lugar general y primer lugar nacional. La competencia recorrió lugares emblemáticos de la capital como el Centro Histórico, el Hipódromo del Norte, el Monumento al Papa y la Avenida Reforma. Además hubo un espacio para las personas con capacidades especiales. Gracias por ver el video.